La modelo venezolana Shannon de Lima confirmó su rompimiento con el boxeador Saúl Canelo Álvarez, tras varias especulaciones de su relación. Durante una entrevista, Lima aseguró que ya no sigue con el pugilista mexicano, sin ahondar en los detalles, la modelo señaló que le tiene mucho cariño al Canelo sin embargo todo fue rapidito. Le tengo mucho cariño. Todo fue rapidito, pero bueno, a veces uno conoce a la gente y se acabó. Él es muy buena persona y le tengo mucho cariño dijo de Lima, durante la entrevista realizada en el programa con Despierta América de Univision. En la conversación retomada por el diario El Debate, Shannon señaló que con todas sus ex parejas lleva una buena relación, ya que aquí también se le cuestionó sobre Mark Anthony, su ex esposo de quien se separó hace unos años.